En el margen de una prueba tan exigente como los 1500 metros planos, la actualidad muestra la existencia de grandes exponentes responsables del gran desarrollo de la especialidad y del derrumbe de muros y récords para sus respectivos continentes. En un recorrido dado por cada uno de los territorios del planeta, acercándonos específicamente al de Oceanía, existe un joven talentoso que llegó para hacer historia en el atletismo de su país y para ser uno de los mejores del mundo, por su gran desenvolvimiento en cada una de sus competencias en las que ha participado, dejando verdaderas joyas de actuaciones. Es meritorio destacar lo mucho que ha sido capaz de hacer este corredor y lo fuerte que ha hecho sonar a su país y continente por todo lo que su palmarés representa para el atletismo de sus orígenes, ya que hoy en día no existe una prueba de medio fondo en la talla mundial sin la presencia de Stewart McSwain, el rey de King Island. Nació el 1 de junio del año de 1995 en un origen humilde en King Island en Tasmania, Australia, lugar con una población inferior a los 2.000 habitantes. Asistiría a la escuela del distrito de King Island donde su origen en el atletismo partiría por los recorridos que hacía por la granja de ganado vacuno y ovino de su familia. Si era una persona que siempre le han gustado los deportes, jugaría cricket, tenis y AFL hasta la edad de los 14 años, que sería el momento en el que decidiría dedicarse de lleno al atletismo ya que siempre supo que tenía mejores cualidades para la especialidad, además de que varias lesiones en la AFL le harían desistir de dicho deporte. Bajo la dirección del entrenador local Rod Griffin, su amor por el atletismo se desarrollaría de una manera muy grande en la que disfrutaba de cada entrenamiento. Durante su periodo de adolescente conseguiría varias ocasiones de ingresar a la selección nacional de su país, lo que mostraba el potencial del joven corredor. Sin embargo, no sería sino hasta el año de 2013 que Stewart comenzaría a despuntar de gran manera para su país, representando a Australia en el campeonato mundial de cross country en la categoría sub 20, siendo esa su primera actuación a nivel global. Durante el año 2014 estaría tratando de mejorar continuamente y a una edad cercana a los 19 años de edad se encontraba en el momento preciso para tratar de dar el salto de calidad. Su desenvolvimiento lo daba en pruebas como los 3.000 metros con obstáculos o los 5.000 metros planos. Le costaría bastante ir consiguiendo posicionarse en un gran nivel, pero daba un gran progreso pues para el 21 de marzo de 2015 ya bajaría de los 14 minutos en los 5.000 metros planos, cerrando la temporada con una marca personal de 13 minutos 55.73 segundos. La realidad de las cosas muestra que el tener un crono bajo los 14 minutos es dar un gran paso en la carrera deportiva, ya que solo un grupo selecto de jóvenes ajenos al continente africano consigue en dichos tiempos a la edad de 19 años. Su talento era evidente y no pasaría mucho tiempo como para llegar a ser considerado uno de los mejores exponentes que ha visto nacer el continente oceánico. Durante todo el año 2016 continuaría intentando mejorar sus marcas personales y lógicamente con eso ganarse un puesto para representar a su país en los mejores eventos del planeta. Afortunadamente para el corredor en el país australiano se celebran varios meetings de gran nivel y eso le condujo a cerrar el año con un tiempo de 7 minutos 54.43 segundos los 3.000 metros, 13 minutos 41.74 los 5.000 metros planos y 8 minutos 34.45 los 3.000 metros con obstáculos. Ciertamente todavía no era parte de los mejores del planeta pero sin lugar a dudas sus tiempos y credenciales lo acreditaban como una promesa a tomar en cuenta y como alguien que se perfilaba con gran claridad a conseguir su ingreso en la super élite mundial. 2017 volvería a un campeonato del mundo representando a su país en el campeonato mundial de cross country que se llevó a cabo en campal donde culminaría con una actuación en la posición número 53. Con su gran desempeño en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos se haría de un cupo para representar a su país en la cita mundialista de londres luego de vencer en el gran prix de gotemburgo con un tiempo de 8 minutos 34.25 segundos. Su representación en el evento global culminaría en la fase de los hits luego de quedar en la posición 14 con un tiempo de 8 minutos 47.53 segundos. Conforme transcurriría el tiempo Stewart Maxwell iría alejándose de la prueba de obstáculos para irse inmiscuyendo en distancias planas como los 1.500 metros donde hallaría un gran terreno para explotar sus condiciones y en el año 2018 conseguiría pasar de una marca personal de 3 minutos 41.31 segundos a 3 minutos 34.82 segundos en los 1.500 lo que significaba un paso gigante en la prueba ya que al ser una distancia de medio fondo la complejidad de mejorar segundos es de una gran dificultad representaría su continente en la ya continental cup del mismo año donde conseguiría ubicarse en la cuarta posición de la distancia de los 3.000 metros donde ya su nombre sonaba en todo el planeta pues a sus 23 años mostraba ser un corredor más que prodigioso culminaría la temporada venciendo en el evento melbourne satopec 10 donde correría en los 10.000 metros planos en un fantástico tiempo de 27 minutos 50.89 segundos la gran versatilidad de este corredor era impresionante ya que a estas alturas de su carrera deportiva tenía grandes registros desde los 1.500 metros hasta los 10.000 metros planos con marcas que lo ponían a un escalón de los mejores fondistas del planeta con una distancia tan corta para igualar a los mejores exponentes del mundo decidiría abandonar la prueba de los obstáculos por completo y centrar su entrenamiento más en los 1.500 metros con una que otra representación en los 3.000 y 5.000 metros planos dicha decisión lo pondría en el lugar correcto pues nada más de empezar su temporada 2019 rompería el récord nacional de 1.500 metros en indoor cuando establecería un tiempo de 3 minutos 35.10 segundos luego de llegar en la tercera posición del müller indoor grand prix después de su temporada en pista cubierta clasificaría el campeonato mundial de cross country al que lastimosamente no podría asistir debido a una enfermedad pasarían varios meses en los que steward entrenaría para comenzar con su temporada de pista al aire libre y el 5 de junio corría su primer 1.500 en un tiempo de 3 minutos 36.50 segundos buscaría su clasificación al campeonato mundial de doha tanto en la prueba de los 1.500 metros como en los 5.000 metros planos consiguiendo adjudicarse el cupo en ambas pruebas en la cita mundialista pasaría a la final de los 5.000 metros donde culminaría la posición número 12 mientras que en los 1.500 llegaría hasta las semifinales del evento al final de la temporada reflejaría grandes resultados pues su marca personal en los 1.500 metros sería de 3 minutos 31.81 segundos el segundo tiempo más rápido de la historia de su país todo apuntaba que era momento de que alguien tomar el trono como el mejor medio fundista del país australiano y steward mcswain se veía más que capacitado para obtener dicho reconocimiento pues su juventud y talento le ponían capaz de hacer historia para su país y no decepcionaría y en un año en el que algunos de los atletas se vieron obligados a parar y estuvieron en retroceso por la situación sanitaria global mcswain explotaría y en las pocas competencias que se desarrollaron a lo largo de la temporada 2020 mostraría actuaciones de una verdadera estrella del medio fondo mundial más de seis meses después de una serie de competencias suspendidas y aplazadas correría en la mónaco hércules el 14 de agosto en la prueba de los 5.000 metros donde su tiempo sería de 13 minutos 13 puntos 22 segundos eso marcaría el comienzo de una tardía pero muy competitiva temporada para el australiano donde se encontraría en condiciones de hacerse con dos récords nacionales y un récord continental correría los 3.000 metros planos del golden gala pietro en una competencia en la que se enfrentaría a jacob quiplimo y jacob ingebrit y en la que steward mcswain sería capaz de seguirle el ritmo y con una lucha agónica hasta el final pararía su reloj en un tiempo de 7 minutos 28 puntos 02 segundos que sería récord para el continente de oceanía y tan sólo 8 días después compitiendo en una cita en la liga diamante sería capaz de vencer en los 1500 metros con un crono de 3 minutos 30 puntos 51 segundos que también constituiría récord australiano no existía duda alguna luego de varios años luchando por ser considerado uno de los mejores exponentes del mundo en el medio fondo lo conseguiría comenzando a ser un peso pesado en cada una de las competencias a las que asistía con gran dedicación por mejorar claramente tenía el objetivo para este año 2021 de buscar la gloria olímpica algo que desde 1960 no consigue un australiano el talento del corredor es más que evidente ante un progreso impresionante en los últimos años esta temporada la comenzó mejorando aún más sus grandes actuaciones lo ponían como clasificado para los juegos olímpicos por lo que como preparativo para llegar en el mejor estado de forma posible a la cita olímpica correría en varios meetings llegando en pleno estado físico a competir la milla de la cita de la liga diamante en oslo el primero de julio donde a más de ganar se llevaría otro récord para su continente con un tiempo de 3 minutos 48.37 segundos y nuevamente tan sólo 8 días después correría la mejor competencia de los 1500 metros del año donde debido al tremendo nivel culminaría en la cuarta posición con un crono de 3 minutos 29.51 segundos entrando en un exclusivo grupo de corredores de la actualidad que son capaces de correr bajo los 3 minutos y 30 segundos en la distancia con ese gran antecedente no cabía dudas tenía posibilidades de llevarse una presea olímpica los juegos olímpicos comenzaron y para el día 3 de agosto clasificaría con gran facilidad la etapa de los hits dos días después se llevaría a cabo la semifinal donde nuevamente con su gran talla obtendría su pupo para la final que se llevaría a cabo el 7 de agosto y en una carrera donde se establecería nuevo récord del evento olímpico maxway obtendría una séptima posición que hizo vibrar y emocionar a su país entero y específicamente a su lugar de origen king island steward maxway es un corredor impresionante de los más talentosos de la actualidad por el tremendo nivel que ha mostrado alcanzar su trayectoria deportiva ha conseguido florecer de gran manera en la que a sus 26 años de edad tiene credenciales para brillar en los próximos eventos mundiales en los que no se lo puede descartar como un posible futuro medallista mundial u olímpico la prueba de los 1500 metros ha tomado un color como una de las más emocionantes y épicas por atletas de la talla del rey de king island un héroe para el continente oceánico reconocido como el mejor corredor de media distancia de toda la historia de australia eso fue todo por este vídeo no se olviden dejar su buen pulgar arriba y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis vídeos en este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en este precioso mundo que es el atletismo además si quieres formar parte de la próxima votación no te olvides de seguirme en mi página de facebook y en mi página de instagram donde posteriormente estaremos realizando la próxima elección del siguiente atleta cuídense mucho